Hoy me encuentro desde la gran Carpa Soleil, donde se lleva a cabo uno de los eventos culturales más importantes e impresionantes de la historia. Les estoy hablando del Circo del Sol que vuelve a Colombia con un show que ha fascinado al mundo lleno de magia y fantasía, en donde la música, el vestuario y la iluminación dan vida a Corteo, un único espectáculo que por estos días visita Bogotá hasta el próximo 3 de mayo. Acrobacia, surrealismo, creatividad, ritmo y una escenografía que impacta a cualquier espectador. Corteo es un mundo donde la razón se pierde por un instante, elegancia artística que irradia desde lo más alto de una carpa, caricaturas con personajes imaginarios que terminan deslumbrando al público en un escenario de 360 grados. El espectáculo muestra a un payaso que imagina su funeral, donde lo grande, pequeño, ridículo, trágico, fuerte y débil se burla de la realidad para darle vida a eso que llamamos ilusión. Esta compañía canadiense desde su fundación hace 30 años ha pasado de ser un pequeño grupo de artistas callejeros de Montreal a un negocio que factura anualmente más de mil millones de dólares. 260 vestuarios para el reparto con 900 tipos de tejido, 3 candelabros gigantes decorados con 4.000 joyas brillantes. 200 personas viajan por el mundo con artistas de 23 nacionalidades para mostrar y deleitar la carpa que ha visitado 60 ciudades y Colombia es el país número 17 del tour Corteo desde su creación en abril de 2005. Más de 8.000 espectadores ya vivieron la maravillosa experiencia. Cada detalle es importante y debe cuidarse como tal, entrenamientos extenuantes que logran la perfección en un escenario, con un festín de malabares, acrobacias y saltos que parecen fáciles, pero es todo un trabajo de años para llegar a la excelencia. Es un placer estar aquí, se aprenden grandes cosas y yo creo que es el nivel más alto técnicamente hablando. La magia de Soleil es inexplicable, hay que verlo para descifrar lo que se puede sentir. Es ingresar a su mundo donde ellos nos transportan a lo que cada espectador quiere experimentar. Música El hotel empezó la primera semana, y desde la primera, hemos visto un show con el público, y el público colombiano está muy caliente, y está muy caliente, y esperamos que continuemos con el público colombiano. El público colombiano está muy caliente, y el público colombiano está muy caliente. El público colombiano está muy caliente, y el público colombiano está muy caliente. Me gusta trabajar con los colombianos colombianos. Coloteo se va a performar hasta el 3 de diciembre. El circo del sol es todo un mundo de curiosidades. ¿Pero qué se esconde detrás del espectáculo más famoso del mundo? ¿Le gustaría saber qué sucede detrás del escenario, de la creación del montaje, cómo es la preparación física de los artistas? Esto y mucho más en la segunda parte, con entrevistas curiosidades del circo más famoso del mundo, con Maritza Ariza y Estereofónica.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!